Buenos días a todos, un cordial saludo, les habla el profe Luis Soto, bueno quiero darles bienvenida realmente a este curso de English that works too, si ustedes me pueden escuchar por favor, me confirman con un yes en el chat por favor, muy bien, me están escuchando, perfecto, muchas gracias por confirmarlo, bueno, muy bien, entonces, me presento, mi nombre es Luis Soto, yo seré su instructor de inglés virtual de este nivel de inglés, de nivel 2, yo soy licenciado en inglés de la Universidad de Córdoba, estoy realizando una maestría en creación literaria de la Universidad Central, en el SENA llevo aproximadamente 3 años, perdón, 13 años de estar trabajando con el SENA, desde 2011 mejor dicho, sí, estaremos contando con unos 12 años aproximadamente, 13 años, sí, y este, bueno, viví y trabajé en los Estados Unidos por 3 años también, he sido profe de inglés, he sido traductor freelance, he sido intérprete médico, he sido óper, he trabajado en muchísimas cosas en, 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 en editoriales también, en traducción, en edición, etcétera, bueno, y pues en esta nueva experiencia que tengo con ustedes para trabajar acá con el SENA, pues iniciamos este año con este curso, y pues la verdad yo estoy muy agradecido con, con tener esta oportunidad de ofrecer o de dar a conocer, valga la redundancia en mi conocimiento, sí, en frente al inglés, bueno, entonces, en la mañana de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos, que tenemos la mañana dividida en dos partes, o bueno, la sesión dividida en dos partes, la primera parte consiste en hacer un, un breve paso por la plataforma, la plataforma la han modificado un poco, hicieron unos cambios este año, algunos muy positivos, y pues me gustaría mostrarles, o hacer un breve recorrido por la plataforma, solo como para que conozcan, las partes principales, por decir así, los enlaces, o botones principales de la plataforma, para que la conozcan, y como en todo proceso virtual, en mi sugerencia siempre va a ser, mi sugerencia siempre va a ser que ustedes hagan un recorrido por su propia cuenta, no les va a tomar más de 7 minutos, 10 minutos, hacerlo, y solo tienen que hacer una sola vez, entonces yo les voy a hacer ese recorrido, permítanme, les voy a dejar de compartir esta pantalla, para poderles colocar, vamos a hacerlo acá, para poderles colocar, la plataforma, para que ustedes puedan verla, y puedan explorar algunas, estos botones principales que les estoy indicando, ok, estoy acá haciendo el ingreso que me había sacado, permítanme un momento, por favor, y bueno, mientras estoy haciendo esto, el nivel de English.Works2, realmente es un nivel sencillo, no es nada complicado, aprender inglés no es complicado, realmente no lo es, lo que sucede es que, es como todo, si ustedes quieren aprender algo, pues es necesario, poner, digamos, tiempo y esfuerzo, para poder aprender, ahora, antes de continuar, si ustedes pueden ver aquí el pantallazo, por favor, me confirman, con un yes, en el chat, perfecto, listo, están viendo la pantalla, me están escuchando a la perfección, entonces vamos a darle inicio, a este breve recorrido, por medio de la plataforma, and thank you very much, for giving me that yes, ok, very good, entonces, por donde ingresamos nosotros, al curso de English.Works, pues utilizamos, hay un enlace, que es el www.senavirtual.edu.com, ese es uno de los enlaces, también pueden hacer su ingreso, por medio de Sena Sofía Plus, se van a rol de aprendiz, también, después de que estén en el rol de aprendiz, ustedes se van a LMS, fichas de caracterización, y escogen el curso de inglés, al que pertenecen, ok, ahora, muy bien, entonces, en el primer pantallazo que ustedes se van a encontrar, van a verlo así, acá va a estar mi nombre completo, ahora, deben tener en cuenta algo, yo tengo cuatro cursos virtuales, aquí en la parte superior, donde estoy resaltando, está el número del curso al que ustedes pertenecen, ustedes pueden ingresar en este momento, a su plataforma, y podrán ver, o verificar, cuál es el número al que pertenecen, porque es importante saber, que ustedes hacen parte, por ejemplo, del 247-39-72, o se hacen parte del 247-39-73, o se hacen parte del 247-39-74, o el que termina en 75, porque es importante saberlo, porque cuando ustedes vayan a hacer preguntas, lo más importante es que usted pueda decirle al profe, profe, mi nombre es tal, 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 pertenezco al curso con un número de ficha 247-39, ya sea 72, 73, 74, 75, y mi inquietud tiene que ver con la actividad tal, me dicen, si hace parte del Activity 1, Activity 2, Activity 3, o Activity 4, y me dan el nombre de la evidencia, sí, porque tenemos varias evidencias, entonces, al tener tantas evidencias, para desarrollar, en específico estamos hablando de 12 evidencias, eran 17, pero, ya les voy a indicar cuál es el equity, ok, hay un lineamiento, que me indica a mí, para facilitarles a ustedes, el trabajo, que yo puedo eliminar, unas actividades determinadas, del curso, y pues yo eliminé algunas, entonces, vamos a, vamos a, vamos a hacer el breve recorrido, para que esto se les haga más sencillo, y, en un lenguaje en que ustedes digan, ok, listo, entendí lo que me quiere decir el profe, entonces, anuncios, aquí, este es el primer pantallazo, y ustedes van a ver aquí, anuncios, entonces, aquí en anuncios, vamos a bajar, y aquí nos vamos a encontrar, con, los anuncios, announcements, que el profesor Luis, ha enviado, es decir, mi persona, ha enviado, entonces, comencemos con el primer anuncio, aquí les doy la bienvenida, a, English.Works 2, 247-3972, que inicia, el primero de febrero, y finaliza el 14 de marzo, no obstante, favor, tener presente, que el último día, habilitado, para enviar evidencias, es, el 10 de marzo, de 2022, ok, aun cuando, este curso, está, programado, para ser cerrado, como tal, administrativamente hablando, el 14 de marzo, académicamente hablando, el último día, en que usted, podrá enviar, evidencias, las evidencias, son las tareas, que, o las actividades, hay gente que lo conoce como actividades, hay gente que lo conoce como tareas, hay gente que lo conoce como evidencias, pero vamos a utilizar el término, que se emplea aquí, en la metodología SENA, para que ustedes no tengan complicaciones, ok, entonces, estamos hablando de evidencias, las evidencias, son los entregables, hay algunos entregables, que son, en unos formatos, que ustedes van a llenar, de acuerdo al material, que hayan aprendido, sí, y dependiendo de cada actividad, y, hay unos entregables, que son, que son tipo evaluaciones, automáticas, sí, ya les voy a mostrar, para que ustedes tengan una idea, de qué es lo que les estoy hablando, en este, en este inicio, en el anuncio de bienvenida, les compartí, tres, videos, cortos, de un minuto aproximadamente, para que ustedes lo puedan revisar, de cómo utilizar la plataforma, de cómo realizar actividades interactivas, y cómo realizar el envío de evidencias, ok, también los invito a que revisen la etiqueta, los tutoriales, y también, les digo, de qué horas a qué hora, voy a estar los días, miércoles, de ocho a diez de la mañana, para estar cubriendo de pronto, alguna necesidad, o alguna inquietud, que ustedes tengan, y voy a estar en el chat, ahora, si tienen alguna pregunta muy puntual, por ejemplo, aquellas personas que no pueden ingresar al curso, por alguna razón, pueden utilizar mi correo electrónico, pero mi sugerencia, es que ustedes puedan utilizar, el foro de inquietudes, el foro de inquietudes, es una herramienta, que les va a servir muchísimo, para hacerle preguntas al tutor, porque por medio de ese foro, pues yo podré contestarles, indicarles, si, bueno, si tienen algún problema, con una evidencia, y se los contesto, de una en el foro, ok, bueno, muy bien, entonces, este es el anuncio, de inicio, este es el anuncio, que nos indica, las previous activities, o actividades previas, nos dice, actualización de datos, ¿por qué la actualización de datos es importante? ¿por qué? en las, en la actualización de datos, si usted no colocó su nombre, como estaba en el documento de identidad, llámese tarjeta de identidad, o llámese cédula de ciudadanía, o llámese cédula de extranjería, o llámese pasaporte, o PEP, etcétera, si ustedes no colocan el nombre, ¿cómo lo tienen allí? El problema que ustedes van a tener, es que, cuando se emite el certificado, va a aparecer con el nombre, que usted inscribió, entonces, si usted se llama, María, María Juana, y colocó, porque usted la llamaba, la llamaba Mary Jane, y se colocó allá, así como Mary Jane, entonces, pues, le va a aparecer el certificado, como Mary Jane, o como María Juana, la idea, la idea es que ustedes puedan utilizar, un nombre, y, el nombre, que aparece, en su documento, de identidad, de manera tal, que cuando ustedes puedan presentar, ese certificado, ya sea para estudio, para trabajo, etcétera, ustedes no van a tener, ninguna complicación, con, con el nombre, y con su número de identificación, ok, el sondeo de conocimientos previos, es muy sencillo, también toma como unos tres minuticos, apenas realizarlo, ahora, si por alguna razón, está inhabilitado, no se preocupen, a ver, a ver, estas tres evidencias, no son calificables, ok, no son calificables, pero son importantes, la actualización de datos, es importante, son dedos de conocimiento previos, es importante, y el foro social, que es donde ustedes, se van a presentar, como, como aprendices, como estudiantes, como compañeros, de un, de un grupo, es importante, pues, porque primero, puede conocer, otras personas, quizás, hacer amigos, con otras personas, no lo sé, eso depende de usted, si, si quiere ser amigo, no quiere ser amigo, yo voy a, armar un grupo de WhatsApp, para que también puedan comunicarse, en el grupo de WhatsApp, con el tutor, o con nuestros compañeros, vamos a manejar todo, con respeto, ok, no vamos a forzar, a ninguna persona, a que se comunique con nosotros, tampoco lo vamos, le vamos a hacer stalking, ni nada, por el estilo, si, recordemos esta parte de acá, la netiqueta, en la netiqueta, vamos a utilizar, un lenguaje apropiado, para comunicarnos, con los demás, nada de insultos, nada de malas palabras, la idea es pasarla chévere, si, la idea es que ustedes, puedan tener un aprendizaje, del inglés, y la puedan también pasar bien, el aprendizaje, de un idioma, no consiste solo, en aprender gramática, y vocabulario, realmente, eso es una visión, equivocada, de lo que es aprender el inglés, aprender inglés, es toda una experiencia, aprender inglés, es aprender toda una cultura, yo viví, tres años, en Estados Unidos, en New Jersey, New York, y Boston, y yo les puedo decir, ya yo, cuando me fui para Estados Unidos, sabía hablar el inglés, ¿sí? Ya tenía un nivel avanzado, de inglés, porque yo estudié esto, y cuando llegué allá, aún seguía aprendiendo, el inglés, ¿por qué? porque el lenguaje, el lenguaje es dinámico, el lenguaje se reinventa, es orgánico, por decirlo así, se reinventa, se evoluciona, digamos que cambia, de manera natural, ¿no? Se dan unos cambios, de manera natural, y se va renovando, por decir así, el lenguaje, el idioma como tal, entonces, claro, por supuesto, aprendí inglés, y me voy para Estados Unidos, y en Estados Unidos, ya, estar en New Jersey, o en New York, o en Boston, ya, se dice que se habla diferente, ¿sí? El acento bostoniano, por ejemplo, es algo muy diferente, al acento neoyorquino, o el de New Jersey, ¿sí? Son acentos diferentes, si uno se va para Washington, o si uno se va para Minnesota, como Bime, como, pues uno allá en Estados Unidos, puede viajar a otros lugares, entonces, en Washington, el acento es diferente, el acento de los, de los taxanos, o de los de, de Miami, ¿sí? Sur, norte, este, oeste, el acento cambia, y también cambian algunas expresiones, dichos, refranes, etcétera, ¿sí? Entonces, es un país enorme, estamos hablando de un país que tiene, más, alrededor de, ocho veces más grande que, que Colombia, es enorme el país, es un país enorme, entonces, se aprende uno de la cultura de la comida, la comida al principio no le da duro, porque no sabe igual a la comida que uno come acá en Colombia, la cultura también es diferente, aunque nos parecemos mucho en, en muchas cosas, la mentalidad de ellos es diferente, la forma como ven las cosas es diferente, es algo similar a lo que ocurre aquí en Colombia, si ustedes, por ejemplo, están en la costa atlántica de donde yo soy, si yo soy de Montería, Córdoba, es muy común que, que si uno quiere ir a visitar a un amigo a la casa, uno simplemente pasa por ahí, pregunta si Juancho está ahí o no, ¿sí? Esa es una de las cosas que uno puede hacer, o la gente sentada en, en, en las puertas de, de la casa sin ningún problema, digamos que el clima permite eso, el clima permite que, que uno pueda abrirse un poco más, ser un poco más social en ese aspecto, pero si uno está en Bogotá, la cuestión es diferente, el frío primero, encierro, ¿cierto? Y segundo, de pronto por temas de, digamos, de, de seguridad, uno no anda sentado en las afueras de, de la casa, tampoco, pues primero porque va a estar frío en la noche, ¿cierto? y también porque, pues, por temas de seguridad pueden entrar o cualquier cosa robar, eso no quiere decir que, que, que en la costa no suceda eso, eso también sucede, pero estoy hablando de esas diferencias culturales, que, que son muy marcadas, ¿cierto? Son muy marcadas, entonces, eso mismo ocurre en Estados Unidos, en Estados Unidos, dependiendo del lugar donde usted esté, cambia el acento, cambian algunas costumbres, cambia algo de la cultura, que es muy diferente interactuar en Boston, que en New York o en New Jersey, en Boston, por ejemplo, alguna vez trabajé en un restaurante, cuatro estrellas de comida italiana, se llama Magianos Little Italy, muy bello el restaurante, y también en una, en una cafetería gourmet, y pues, había momentos en que la gente cuando hablaba, era New Yorkina, perdón, que era de Boston, sentía yo que arrastraban un poco, arrastraban un poco más la forma como decían las cosas, sí, y a veces me costaba un poco más, tenía que hacer un poco más de esfuerzo para entender lo que me estaban diciendo, y yo siempre, bien, y cuando estaba en Boston, ya tenía dos años y medio, dos años de estar allá, sí, y había estado en New York, y se supone que, que es un acento un poco complejo, ¿cierto? pero fíjense que, en New York, en New Jersey, yo no tuve inconvenientes, pero en Boston, cuando estaba atendiendo, de pronto era porque me estaban pidiendo cosas que, que aún, con las que aún me estaban familiarizando, entonces, eso es lo que ocurre, ustedes van a empezar a familiarizarse con el idioma, van a empezar a familiarizarse con, con la cultura, y pues eso toma algo de tiempo, eso no va a ser de un día a otro, es un proceso, es un proceso de aprendizaje, pero les, les, les digo, es un aprendizaje rico, es un aprendizaje, que les va a dar a ustedes, ventajas, ya sea para viajar, o para irse a vivir, a otro lugar, hay muchas oportunidades, hoy en día, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, sí, hay muchas oportunidades, tanto de estudio, beca, y trabajo, en el exterior, que, son tantas, que, que si usted no, se pone las pilas, pues, solo aquellos que se preparan, lo van a lograr, incluso, en Alemania, que no es un país de habla inglesa, sino que hablan, el alemán, hay becas para latinoamericanos, hay becas para colombianos, pero hablo de latinoamericanos, porque acá hay gente, que, que no solamente es de Colombia, hay gente de Perú, gente de Ecuador, puede haber gente de Argentina, puede haber gente de, como me ha tocado, gente de Costa Rica, gente de México, o colombianos, que están ubicados, en diferentes países, de aquí del mundo, entonces, por eso hablo de, de que las oportunidades, para los latinoamericanos, para incluir a todos, son muchas, y hay becas en Alemania, que son para ser tomadas en inglés, y son becas que se pierden, o becas que no son del todo, aprovechadas, precisamente, porque, usted no sabe hablar inglés, usted no sabe comunicarse en inglés, entonces, si quieren tener una motivación, y quieren salir del país, o quieren ganar más dinero, porque van a trabajar, en una empresa multinacional, aquí en Colombia, o en el exterior, etcétera, les sugiero, que se pongan las pilas, porque este es el momento, este es el momento, y hay muchos programas, también, para jóvenes, hasta los 26 años, dependiendo del país, que sea, si es para Canadá, hasta los 28, si no se equivoco, si es para Estados Unidos, hasta los 26, por ejemplo, para hacer au pair, es una experiencia, también muy buena, muy enriquecedora, y les permite estar, en Estados Unidos, o en Canadá, o en Alemania, o en Inglaterra, o en Australia, o en Nueva Zelanda, como au pair, y es una experiencia, para crecer, para enriquecerse, les aseguro, aprender inglés, le va a abrir puertas, no solamente, a nivel, económico, sino también, de crecimiento, como individuo, como persona, ¿sí? Y les va a abrir puertas, también, para conocer otros lugares. Bueno, entonces, vamos a continuar. Acá, esto que les había dicho, entonces, ustedes se presentan, aquí en el foro social, ¿ok? Ustedes pueden revisar, el botón, ahora vamos a hacer, un breve, un breve recorrido, por eso, ¿sí? Pero quiero mostrarles, que este va a ser, el primer, digamos, que la primera página, con la que ustedes, van a interactuar, con el primer pantallazo, que ustedes van a interactuar, en este curso, viene siendo con los anuncios, es muy importante, que lean los anuncios, si ustedes no leen los anuncios, muy probablemente, se van a acercar, a hacer, alguna pregunta, al tutor, me van a hacer a mí, alguna pregunta, que yo ya he respondido, en los correos, o que ya he respondido, aquí en los anuncios, entonces, pongámonos pilosos, en ese tema, y leamos los anuncios, les aseguro, que el 90%, de las preguntas, que ustedes tienen, están resueltas, aquí en los anuncios, entonces, por ejemplo, profe, ¿cómo hago para ingresar, y enviar las evidencias? Lo que hacemos, es lo siguiente, aquí les estoy diciendo, Work on contenido del curso, Activity 1, Material and Support Materials, Food and Restaurants, Click on Multimedia Versions, and do the exercises proposed, ahora, ya les voy a mostrar, solamente les estoy diciendo, esta es la ruta, que nos está mostrando, está diciendo acá, vámonos a Activity 1, perdón, contenido del curso, después del contenido del curso, nos vamos a Activity 1, después de irnos a Activity 1, nos dice aquí, que aquí hay un material, que se llama, que se llama así, Material and Support Materials, y ese, de la unidad 1, se llama Food and Restaurants, entonces, le damos click, en la versión multimedia, y hacemos los ejercicios, aquí propuestos, en español, les estoy colocando, estas actividades, no son calificables, son ejercicios, de estudio, háganse de cuenta, que allí, en esta primera parte, van a encontrar, el libro, de estudio, y de ejercicios, ok, esa parte, no es calificable, pero ahora tenemos acá, el trabajo, de las evidencias, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a Activity 1, y en lugar de darle, click on multimedia version, le vamos a dar, a las evidencias, si, y ahí nos vamos a encontrar, con tres evidencias, form my eating habits, evidence interactive activity, recipe, y evidence describing my kitchen, ok, entonces, son tres evidencias, ustedes van a encontrar, y eso lo voy a editar, para que no vayan a tener problemas, que no son tres, sino cuatro evidencias, ok, pero, como les había dicho, yo he borrado, una evidencia, de cada actividad, ahora, ¿cómo es ese cuento, profe, de que, de que, que es una actividad, que es una evidencia, que es un ejercicio, entonces, antes de pasar allá, aquí también está el anuncio, de la videoconferencia, aquí mismo, está, la clave, y aquí nos está indicando, la fecha de inicio, y de finalización, de esta actividad, entonces, la activity one, comienza, o comenzó el primero de febrero, y termina el 14 de febrero, ok, termina el 14 de febrero, como para que lo tengan en cuenta, profe, y si yo no alcanzo a enviarles evidencia, de la activity one, el 14, hasta el 14 de febrero, ¿qué pasa ahí? ¿ya no puedo enviar nada más? No, no pasa nada, todas las evidencias, todas las actividades, van a estar abiertas, hasta el 10, de marzo, ok, van a estar abiertas, hasta el 10 de marzo, pero ojo, tengan algo muy presente, si ustedes, tenían que enviar, estas evidencias, y el plazo era, para enviar estas evidencias, el plazo era, hasta el 14 de febrero, y ustedes no la enviaron, lo que va a suceder, es lo siguiente, el 15 de febrero, comenzará, la activity two, y eso, ¿qué quiere decir? que en la activity two, hay otras tres actividades más, entonces, va a tener un acumulado, de seis evidencias, por enviar, entonces, lo que les sugiero, es que sigan, este calendario, que les propongo, es una propuesta, ok, solamente, una guía, para que ustedes sepan, que si van al día, o van atrasados, entonces, ahora sí, vamos a seguir los pasos, que nos dice, este anuncio, entonces, miremos este menú izquierdo, aquí, en este menú izquierdo, naranjado, es donde vamos a encontrar, absolutamente, todos los botones, de acceso, a los diferentes puntos, que tiene la plataforma, entonces, si ustedes le dan clic a anuncios, pues ya estamos aquí, en anuncios, que es el primer, eh, pantallazo, que nos, que nos muestra, ahora, lo que vamos a hacer es, contenido del curso, como nos dice, el anuncio, le doy clic en contenido del curso, me aparece este pantallazo, aquí, en la parte izquierda, vamos a encontrar, English.Works2, y vamos a encontrar, proyecto, le damos clic a proyecto, cuando le damos clic a proyecto, aquí se nos desplaza, todo, un menú, que es importante, que lo tenga, ok, les recuerdo, estas sesiones, son de 40 minutos, si esta sesión, se acaba de 40 minutos, nos volvemos a encontrar, para terminar la video conferencia, listo, no se preocupen, faltan 10 minutos acá, eh, nos, nos volvemos a conectar, al mismo enlace, con la misma contraseña, y continuamos, con, con la presentación, ok, entonces, para que lo tengan allí presente, entonces, que encontramos, en este menú, listo, vamos a hacer primero, lo de las evidencias, y después, les muestro los demás, previous activities, le doy clic en, previous activities, previous activities, y aquí me aparece, aquí hay unas flechitas, aquí donde estoy, resaltando, y abajo, hay unas flechitas, tiene cinco páginas, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, damos clic, hacia la derecha, y encontramos la página 2, y nos aparece, update personal information, si yo le doy clic aquí, me aparece el siguiente pantallazo, y es un manual, de actualización, de datos personales, en Sofía Plus, ustedes siguen los pasos, que están aquí, en este manual, y, listo, eso es breve, para hacer esto, no se van a demorar, más de 10 minutos, ok, segundo, vamos a darle, el otro clic a la derecha, y vamos a encontrar, el Prior Knowledge Survey, les digo algo, si ustedes se pueden dar cuenta, la fecha de apertura, me dice 2020, fecha de cierre 2020, eso es algo, que tengo que modificar, no me ha permitido, modificarlo, pero yo lo voy a modificar, entonces, les voy a pedir un favor, que ustedes, estén trabajando, en el foro social, y, en la, actualización de datos, que eso, el foro social, no les va a tomar, más de 5 minutos, y, la actualización de datos, no les va a tomar, más de 10 minutos, es decir, en 15 minutos, prácticamente, ustedes terminan, de hacer las actividades, iniciales, en la medida, que yo pueda, actualizar, este Prior Knowledge Survey, pues, lo estaremos haciendo, ok, y acá está el foro social, se supone, que aquí, en la página, en la página principal, bueno, este, aparece este, foro, de exploración, de plataforma, les indico, este foro, de exploración, de plataforma, no, no van a encontrar, el enlace, para participar, porque yo lo borré, ¿por qué lo borré? Porque, con el foro de inquietudes, que es suficiente, con el foro social, es suficiente, por lineamiento, yo tengo el derecho, para quitarlo, ¿por qué? Porque, pues, hay veces, que las personas, en todos estos 13 años, de experiencia, que tengo trabajando, en el SENA, como tutor virtual, y también como tutor presencial, me he encontrado, o nos hemos encontrado, se ha identificado, que, la mayoría de las personas, utiliza este foro, como si fuera, el foro también, de inquietudes, entonces, hacen las mismas preguntas, en este foro, que en el foro, de inquietudes, entonces, vamos a trabajar, solo en el foro social, vamos a trabajar, en el update, personal information, ¿cierto? y si tienen alguna pregunta, concreta, la pueden hacer, por medio del foro, de inquietudes, ya les muestro, donde se, bueno, muy bien, entonces, estas son las actividades, iniciales, estas actividades, iniciales, no son calificables, tampoco, estas no son calificables, ahora, vámonos a, Chivichiguán, que viene siendo, ya como, ya empezamos a entrar, al grosor de, digamos, a la parte, neurálgica, de, de este curso, que son, las evidencias, entonces, aquí donde decía, en el anuncio nos decía, go to activity one, y después, materials and support materials one, y aquí nos dice, miren, este es el material, tiene el nombre, food and restaurants, tal cual como aparece en el anuncio, y aquí le damos click, a la derecha, y aquí encontramos dos versiones, la versión multimedia, y la versión, descargable, o downloadable version, ok, multimedia version, o downloadable version, entonces, ustedes pueden escoger, si se van a la multimedia version, recordemos, que los ejercicios, que aparecen acá, no son calificables, son de estudio, recalco esto, porque hay gente, que me dice, pero es que yo hice el curso, yo hice el curso, esperemos, aquí nos va a decir algo, a ver que pasa, nuevamente, a ver que sucede, bueno, si está cargando, es muy probable, que sea mi, que sea mi conexión de internet, que es nueva, es totalmente nueva, entonces, bueno, lo que va a pasar aquí, es que les van a, ustedes van a encontrar unos botones, bueno, miren, food and restaurants, in this learning activity, you will learn about useful language, to describe food and beverages, also, you will learn useful language, to interact in a restaurant, and place an order, le damos next, y miren, aquí están los botones, introduction, tenemos contextualization, tenemos comprehension, practice one, practice two, and pronunciation practice, entonces, aquí se pueden, darle click a cada uno de esos botones, y se van a tener, ejercicios diferentes, material diferentes, que eres tú, como para que lo tengan en cuenta, introductory material, dear learner, this material, will help you study, the topics related, to learning activity one, we are going to start, by studying, some vocabulary, and expressions, related to food, and restaurants, then, we will see, the languages used, to interact, in this context, in this context, hay una parte en español, y hay una parte en inglés, la persona siempre va a estar, hablando en inglés, le recomiendo, que lo dejen, hablando inglés, y, en la parte escrita, está en español, y usted puede pasar, las hojas, mira que hay 34 hojas, you will learn about, number one, food vocabulary, number two, entonces, vamos a, vamos a pausar ese audio, por el momento, si, es solamente una muestra, que yo quiero que ustedes vean, ustedes van pasando de hojas, aquí les va indicando, por ejemplo, viene dairy products, yogurt, butter, cheese, milk, eggs, ice cream, vamos a colocarlo, para que lo diga también, yogurt, butter, milk, eggs, cheese, ice cream, etc., ok, entonces, es a eso a lo que me refiero, ustedes aquí van a tener, un material de estudio, material completo, estudio, para que ustedes, lo desarrollen, y aprendan, ahora, acá hay una versión, descargable, entonces, en esta versión aquí, descargable, van a encontrar, lo mismo que estaba ya, lo mismo que estaba ya, pero, en un formato de PDF, eso, ¿por qué les sirve? Pues, obvio, acá no van a encontrar, la pronunciación, porque es un PDF, ¿sí? Pero van a encontrar, toda la información, y recuerden, que ustedes tienen herramienta, en la web, es decir, en, tanto aquí, en la, en la plataforma, como, en, en el internet, como tal, para, para poder buscar, la pronunciación, etcétera, recomendación, importante, no utilicen, traductores, utilicen, diccionarios, los traductores, tienen un problema, que, que es que el trabajo, el proceso, por decir así, mental, que ustedes deben hacer, el traductor lo hace, y ustedes no lo hacen, y al no hacerlo, ustedes están perdiendo, de, de dejar una huella sensorial, en su cerebro, que permita, adquirir el conocimiento, les pongo un ejemplo, ustedes, si quieren salir del paso, para entender algo, que se escribió en inglés, ustedes cogen, pegan, y lo copian, en el traductor, y el traductor, ya les hizo todo el proceso, y ustedes salieron del paso, pero no aprendieron nada, en cambio, si usted coge, un diccionario, usted escribe, la palabra, busca su pronuncia, digamos, que usted está utilizando, su mano, para escribir esa palabra, ya hay un proceso, mental diferente, al escribirlo, además lo está pronunciando, además está buscando, su significado, en un diccionario, y además de eso, lo une, en una oración, que le da sentido, que le da contexto, ya hay procesos, diferentes allí, que hacen que, su cerebro, trabaje de una manera diferente, al utilizar un, traductor, nunca lo va a hacer, de esa manera, falta menos de un minuto, para que se acabe esta, entonces volvemos, a conectarnos, al mismo enlace, con la misma contraseña, cuando se caiga aquí, la comunicación, bueno, para que lo tengan presente, porque vamos a continuar, para que lo tengan presente, para que lo tengan presente, para que lo tengan presente, Gracias.